Las mesas intersectoriales de maíz y trigo mantuvieron una reunión con el secretario de Comercio y funcionario del Ministerio de Agricultura. En ese sentido, se señaló que el gobierno debe trabajar sobre las reales causas de la inflación que exceden al precio del maíz o del trigo, los cuales estuvieron siempre por debajo del ritmo inflacionario durante todo el 2021. Una vez más, las mesas remarcaron que no existen problemas de abastecimiento en el mercado nacional en base a las estimaciones realizadas e insistir en que la incidencia del maíz y del trigo en el precio del consumidor de los productos procesados es muy limitada y cualquier mecanismo de compensación no va a generar beneficios para la familia argentina. Luego de escucharlos atentamente, el gobierno ratificó que va a avanzar en la constitución de un Fideicomis.